Estamos con Áñez en Oseaín, base del Celta. ¿Nos puedes hacer una valoración del partido, por favor? Sí, pues creo que hemos imprimido un ritmo muy alto desde el principio, con una gran defensa y a partir de ahí hoy hemos estado acertadas en ataque y eso ha sido lo que ha vencido la ventaja. A partir de la buena defensa que hemos hecho, les hemos dejado pocos puntos y al estar acertadas en ataque ha sido esa la ventaja. Pero creo, es que el resumen del partido creo que es eso, la buena defensa que hemos hecho hoy y lo concentradas que hemos estado. En particular, en tu caso, ha sido un buen partido estadísticamente porque son muy pocos errores por tu parte. ¿Qué valoración nos haces de tu temporada aquí en Vigo? Nada, pues yo estoy súper contenta de aquí en Vigo. Ha habido partidos mejores de los peores, como le pasa en el mundo. Pero nada, siempre intentando ayudar lo máximo al equipo, intentando dar lo máximo en mis cosas buenas y con eso, con la mentalidad de apoyar al equipo, de ayudar y para hacer mejor a las demás y hacer mejor a las mismas y al final que el equipo sea mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.